¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán. Bienvenidos a Pokémon Glacier. Vamos a seguir con nuestra aventura. Tenemos que conseguir la medalla de aquí de Ciudad Zoligo en el vídeo de hoy. Y antes de nada, daros las gracias porque me habéis puesto en los comentarios cómo conseguir a Mewtwo. Es una información que me viene muy bien para un futuro cuando vayamos a por él. Me habéis dicho que está por aquí abajo, por una zona, que hay unos niños y demás. O sea, me lo habéis explicado muy muy bien en un comentario y me va a venir de lujo. Bueno, vamos a ir ahora por él. Iremos más adelante cuando me ponga a capturar a todos los legendarios que nos ofrece el juego. Pero ya os digo, muchas gracias por el comentario, que era una información que desconocía. Y que me van a ir muy bien el día que veáis el vídeo de capturando a Mewtwo en Pokémon Glacier. Dicho esto, vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es conseguir las medallas. Tenemos por aquí a todos nuestros Pokémon. Me imagino que están curados. Ayer no grabé y no subí vídeo porque me trajeron un PC nuevo, me compré un PC nuevo bastante pepino comparado con el que tenía. Y estuve preparándolo todo y dejándolo todo bien, instalando cosas y demás. Así que bueno, espero traeros juegos más potentes al canal. Triple A, si lo que me permita mi situación económica. Vamos con Pokémon, que es lo que estamos ahora. Es el gimnasio de Yasmín, o Yasmina, no me acuerdo como la llaman. Vamos a poner a Superprima, porque Pokémon de Acero, con lo cual, tanto Superprima como Leo van a venir muy bien. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Zolibola, líder del gimnasio Yasmín, o sea, el tipo Acero. Lo resisten casi todo. Yo creo en español, o en las versiones españolas de aquí, de la península, que ponen Yasmina, con Y. Pero bueno, vamos a luchar aquí en Yasmina, si nos da igual, que nos den la medalla y punto. ¿Qué harás cuando tus ataques sean resistidos? Pues no voy a hacer nada porque no los vas a resistir, te voy a machacar. Con las patadas hignias y las demoliciones. Alpinista, Solidad. Envío un Sterex. Vale, 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 vale. Un gancho alto tampoco estaría mal. Vamos con patada hignia casi mejor. También tenemos Llamarada, tenemos la Fuerza Bruta. Hombre, es un Sterex. Aguanta. 9.55, tiene que aguantar, ¿no? Y tiene que tener mucha defensa. Eso es la cosa. Si tuyéramos Llanza Llamas, sí que vendría muy bien, ¿eh? Seguramente lo iremos matar de un ataque. Otro Sterex. ¿Cambiar de Pokémon? No. Vamos a seguir. Vamos a hacerle Fuerza Bruta. Que ya es el último Pokémon que le queda, así que mejor que mejor. ¿Acabará con él la Fuerza Bruta? Sí, muy bien. Super efectivo. Baja la defensa, baja el ataque superprima. No nos importa. Que nos bajen porque está el último Sterex. Vencista, Alpinista, Solidad. Te ha saltado nuestras defensas. Ja, ja, ja. Tus defensas férreas de Sterex. Siguiente, venga. ¿Solo va a haber dos entrenadores? No molestaremos a Jasmine. Pelearemos aquí mismo. Está muy confiada en sus cualidades. Tres Pokémon Domingo. Era Marlen. Me recuerda a la niña, ¿no? Que hay con T-Fight, con Barret en Final Fantasy VII. Un Magneton. No debería ser problemático para nosotros, para nuestra batalla de higiene. Está fuera Magneton. ¿Quién más? ¿Quién más nos va a sacar? Un Magneton. ¿Quién es que el Pokémon no? Vamos a seguir con Superprima. Vamos a hacerle un gancho alto en este caso. Es decir, espero que no lo falle. Que sabéis que hay una pequeña probabilidad de que falle gancho alto, pero puede fallarlo. No es como otros ataques. Bueno, Magneton fuera lo que hablaba. Superprima que gana su experiencia. Y viene un Magneton. No, la tenía Magnemid. Magneton. Y Magneton. Pero nos lo ha sacado en otro... ¿No? No, ha sacado el Magneton. No, no había ningún Magnemid. Estoy alucinando ya. A Lucy flipando. Patada ahí, genial. Magneton fuera. Muy bien. Vencido. Uh, casi subo al 63. Superprima. Hey. Marlen derrotada. Marlene. Como prefiráis. Bueno, aquí está la líder. Ah, hola. Soy la líder de este gimnasio. Mi nombre es Jasmine. Entreno en el tipo Acero. Prometo ser dura de Roger. Bien, eso es lo que queremos ahí. Las chicas guerreras. Así que nos pongan en problemas y en apuros. Lier. Jasmine quiere pelear 5 Pokémon. A ver los niveles. Un Agron. Nivel 58. Vale, bastante interesante este Agron con nivel 58. Se nos puede partir la cara muy seriamente. Llamarada. No falla la Llamarada. Menos mal. Si tuviera un ataque de tierra este Agron. Nos puede bajar mucho, mucho. Pero deberíamos matarle con la Llamarada. Y está. Agron debilitado. Experiencia para Superprima. Que sube al nivel 63. Y que nos lo sacaron a Sterix. ¿Qué hicieron el Pokémon? Sí, vamos a cambiar. Vamos a sacar a Leo. Tiene el 72. Lo va a hacer muy bien también. Así que adelante. Sterix. Leo también que está por aquí ya. Vamos por la demolición. A ver cuánto le quita. Media vida. Bueno. Tóxico. Ojo. Maldito Sterix. Se cura con restos. Esto es una putada. Porque ahora sí que me lo voy a matar otra demolición. Tiene el 60 de Sterix. El otro Pokémon tenía... Es súper efectivo. Pues sí que lo hemos matado. El otro Pokémon, el Agrón. Tenía nivel 58. Este 60. Veremos cuánto sube Jasmine. Va a sacar un Metagross. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Voy a seguir con Leo. Al menos de momento. Nivel 59. El Metagross. Demolición. Vamos a ver qué puedes hacer. Leo contra este Metagross. Bueno. Aguanta mucho con Metagross, eh. Puño Meteoro. ¡Uh! ¿Qué dices, loco? Seis de vida. ¿En serio? ¡Holy shit! ¿O salta una demolición crítica o nos lo mata? No. ¡Hostias, Pedrín! ¿Pero cómo le ha matado con un Puño Meteoro? Madre mía. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Voy a sacar... Voy a sacar a Juan. Para rematarle, aunque sea. Vamos con la bola de sombra. ¡Ay! Cabrón. Restaura todo. Bueno. ¿A ver cuánto le quita la bola de sombra? Medio a media vida. Muy bien. Mucho mejor, eh. Que la demolición de Leo. Para ver los ayudantes. Metagross fuera. Está vencido. Es lo bueno. Tienen un tipo de Pokémon específico. En el gimnasio. Pero tienen mucha variedad también, ¿no? Aquí veis visto acero. Ahora me saca a Scythor. Que tiene acero y... Acero y bicho. O sea, mola, mola mucho. Mola mucho esta diversidad que hay en los gimnasios. Scythor superprima, sin dudarlo. Sin dudarlo. Scythor quebran Pokémon. Pata de Hignea. Antes nos ha sacado a Lagrón. Que también tiene acero y roca, si no me equivoco. Sterix, que es acero y tierra. O acero y roca, no lo sé. Pues como cambia de Onix, que es roca y tierra. Y agrón nunca ha dado claro. Siempre tiene mucho ataque de tierra. Bueno, parece que es de roca. Del primer tipo, segundo tipo. Bueno, es igual. Son todos de acero con un tipo secundario. Ahora viene un Magnezón. Con acero y eléctrico. Vamos a mantener a superprima, ¿eh? Suele quedar Magnezón. ¡Wow! Y aquí charlando. Me enrollo. Pues fuerza bruta. Me enrollo, me enrollo a hablar. A contar mis mierdas, mis tonterías. Y ya vamos a ganar la medalla. Ahí está. Magnezón debilitado. Bueno, todavía. Vamos bien, ¿eh? Niveles. Vamos muy bien. No significan problemas estos líderes por el momento. Aunque Morty sí que nos costó un poco más. Nos hizo alguna combinación rara. Eres un entrenador muy hábil. Te mereces mi medalla. Y tu número también, Yasmín. Obtienes una medalla. ¡Yasmín, Yasmín! ¿Qué pasa? Ha venido alguien con unas interrogaciones. ¡Winney! ¿Qué pasa? ¡Winney Houston! No te he visto así nunca. Por favor, Yasmín. Necesito tu ayuda. Unos ladrones han invadido Ciudad Trigal. Y he visto humo procedente del encinar. Haré todo lo que esté en mis manos. No soy Morzán. ¿Podrías venir conmigo, el tipo acero es débil? Al fuego, quiero decir. Si no tenés mucha molestia, gracias. Por favor, rápido. Nos vemos en la ruta 36 a la salida de Ciudad Malva. Perdóname. Así que se van bien, bien, bien. Ya nos van a dejar ir a Ciudad Trigal. Pensaba que teníamos que seguir a Ciudad Orquídea. Cruzar el mar y todo ese rollo. Pero vemos que no. Vemos, vemos que no. Que hay que ir ya para Ciudad Trigal. Muy bien. Ya os digo, ¿eh? No se me va a olvidar hoy en YouTube, como lo habéis puesto en los comentarios. No se me olvida. Me he dicho que era por donde había unos niños jugando. Me imagino que sean estos. Y que había una isla con un sitio. Bueno. Lo veremos en su momento. Pero me gusta. Me gusta haberlo dicho. Porque así será casi seguro el primer legendario por el que voy. Vamos a ver si podemos ir a Ciudad Malva. Nos va a dejar. Pero la necesidad no es registrada, ¿vale? ¿Qué quieres ir? Pues vamos a ir a Ciudad Ciris. En Ciudad Ciris sí que estuvimos. Y desde aquí a ver si encontramos a Jasmine. Uy, el señor ese es que va a estar mega bugueado todo el rato. Vale. Ruta 37. Nos ha dicho que la 36. Debería coger las vallas. Que nunca se... Son monguris, bueno. Para hacer pokeballs. No se va a decir. Nunca se sabe. Si nos da una valla que te cure las quemaduras o alguna cosa así. Nos podrían ir bien. Fuimos de esto. Tenía que tener un repelente. Pero, joder. Es que son cuatro segundos de hierba y como que paso. Lo veo demasiado tacaño y rota. ¿A dónde está Jasmine? La ruta 36. Está aquí. Vale, vale. Está aquí la chica. Oh, lo hiciste. Jasmine se fue y yo me quedé para ver que llegabas. Este chico puede entrar a la ciudad, ¿vale? Sí, señora. ¿Quién es esta la Windy? Para que haga mandar al guarda y todo. El humo viene al encinar. Mejor averiguar qué pasa allí. ¡Rápido! Pues vamos hacia el encinar. La posada y otro. ¿Le ponen posada a estos sitios? Pues vale. Esto es el parque nacional. ¿Habrá algún objeto por aquí? En el juego original de Noripla de eso estaba excavar. Si no recuerdo mal, la excavar lo que estaba por esta zona. Morzano encontró Max Repel. Vale. Si antes hablas de que eres tacaño, ahí te lo dan. Ya digo, por aquí, en uno de estos sitios... Esto es... No, no me dejas aquí. Bueno, en esas partes estaba... Estaba la inventé de excavar. Si no recuerdo mal, ahí no me cae la memoria. Pero ahora mismo, pues como que no está. Habrá otras cosas. Bueno, a ver. Aquí hay entrenadores. Sí, con esto se podía luchar en su momento. Butterfree. Qué mazo, qué mono. A ver si puedo luchar con ellos. Espero poder luchar. Uniorina. Has asustado en los bichos. Vale, pues vamos a luchar, eh. Que todo esto es dinero, sobre todo. Uf, unior 56, el Butterfree. Digo dinero y también van a ser niveles, ¿no? Me viene bien. Pero cuando tengo que comprar las pokéboles especiales para legendarios y todo ese rollo... Los Bany, es guay. Que es lo que me dejó un montón de pokéboles y de cosas. Jolín o Jolín. Los cazabichos. Vamos con la potadilla y genia nuevo. Y el 64 va superprima. Y todo lo que suba es que luego voy a tener problemas con los gimnasios. Si me pongo a entrenar. No pienso que los bichos sean débiles. Para los legendarios quizás me pase un poco de nivel porque me han dicho que son las 50. Pero bueno, tenemos algunos pokéboles con falso tortazo, así que... No debería de costarnos demasiado. Lucha, potadilla y genia. En 57. El Scythor está debilitado ya. Es que voy con retraso, ¿sabéis? A veces como que no me proceso bien. Paso a ir por la hierba de entrenadores fuertes. ¡Boh! Fuertes a mí. Me río en tu cara. Solo quieren pelear en la hierba. Vale, o sea, la gente de fuera no quiere pelear. Está de picnic aquí tranquilamente pasando el día. ¡Pelemos! Más cazabichos. Un armando. ¡Wow, wow, wow, wow! Gancho alto armando es roca. Y bicho, ¿no? Si me equivoco. Gancho alto. Con bicho me va a afectar el gancho alto mucho. Meh. Sí, no. Tiene que haberle hecho sin más la patada y genia. Y fuera. Pero ahora tenemos la superprima que es muy fuerte. Vamos a por este cazabichos. Prefiero a esta hierba antes que la otra. ¿Qué cazabichos hará aquel? ¿Sabéis? Con un armando que es como si le has cazado mucho. En la prehistoria, ¿no? Un pincer. O sea, es otra cosa. Patada y genia. ¡Ha fallado, cabrón! Nos había hecho su misión. Y otro pincer. No quiero cambiar. Patada y genia. Muy bien. ¡Hala! Perfecto. Madre mía. ¡Qué calorazo tengo! Si veis un chorretón cayendo de sudor inundándome y que me ahogo en él. Es que hace mucho calor. Nos avisaron de la situación de la ciudad. Ya os dijeron, caos aquí, ¿no? Tranquilamente, oye. No te preocuparé. Vosotros a vuestro rollo. Estoy preocupada por mi familia. Espero que estén a salvo. En la plaza es relajante. Si esto era el concurso de bichos. Siéntete si te cansas. ¿Vale? Joder, iba a decir. Siéntete como en casa. Pues no. Estaré aquí hasta que se solucione el problema en Ciudad Trigal. Tengo hambre. Cometí un bicho. No te voy a decir otra cosa. Ruta 35. Carpo es un buen plan para ir de las cuevas. ¿Por aquí habrá alguien? No, hay un árbol. ¿En Sudogudo? ¿What? Se movía, ¿no? Parecía se movía. A lo mejor en Sudogudo. Esa es la única manera de capturarle. Bueno. Vamos a luchar contra este chico. Con Ciudad Trigal cerrada. Es hora de ser más fuerte. ¿Por qué? Dos Pokémon. Dovingará a TJ. Pues el Sprite es el de un chico. Vamos con la patadilla. Es otro Scyther. Qué suerte. Tiene un Pinsil ahora. Joder. Me va a quedar sin ataques de fuego, ¿eh? Niga 75 para Superprima. TJ derrotada. Ahí hay alguien. ¡Oh, hola! Hola, encantada. Encantada de conocerte, Morzant. Tila, envía un Lapras. Bueno. Bueno. Vale. Podemos hacerle gancho alto. Si le golpea. Que sí, que le va a golpear. Le debe vencer. Va a ser de hielo Lapras. Ahí está Lapras de gritado. ¿Qué más va a sacar ahora un Starmie? Tenemos que cambiar. Vamos a sacar a Dinia. Bueno, tiene mucho nivel Superprima. Es que al final no sé cómo me las apaño. Que está... Siempre le sale en Pokémon, ¿no? Que son buenos para que luche ella. Para que luche nuestro Blasiken. Vamos con el rayito. Ahí está. Que le impacta Starmie fuera. Y quería decir, creo que ha subido muchos niveles Superprima. Entre unas cosas y otras. Que ha sido propicia su aventura por aquí. Ha subido un montón de niveles. Se va. La más full de Estambul del equipo. Bueno, el mapa me lo sé. Así que por aquí no hay nada más. ¿Se puede hacer surf para coger algo? A ver. Nada, vaya. Y el objeto aquí habrá que vencer al Sudogudo ese. Si es que es un Sudogudo. Esto es paso a hablar con esa gente. Porque como que pasan de mi culo. Mira, está lleno de gente mala, ¿eh? De fusiones. ¿Centro Pokémon? Vale, aquí sí que me deja. Me suena mucho esto, ¿no? De que hayan tomado... De que hayan tomado Ciudad Trigal. No sé, a vosotros seguro que también os suena. Bueno, a ver qué pasa en Ciudad Trigal. ¿Puedo subir al centro comercial? Sí. Vamos a ver el primero que partes puede acceder. Bienvenido a la tienda de Ciudad Trigal. Espero que aquí tengan más cosas. No, había que ir a Encinar, es verdad. Joder, yo aquí comprando. Se nos ha dicho Jasmine que fuéramos a Encinar. Comprar. Necesito un Travol. Bueno. Más Repel, sí. Porque Peluche. Pues si tengo 35 más Repel, pero si es un Normal o qué. Yo pensaba que tenía 10 o 11 o 5 o algo así. Tengo 35, pues vale. Es hora de tirarlos por todos los lados. No he comprado nada de la tienda al final. A ver si aquí me vendré en MTS o alguna cosa que sea útil, interesante y que nos venga guay. Este sitio está muy vacío, ¿no? Si te parece, está la ciudad tomada por una organización criminal que quieres que esté lleno. Más PS, proteína, nada. La siguiente planta será la de las MTS, si es que venden. Confío, confío. Nunca hay que perder la esperanza. MTS 17. Evita Colquilataque, baja la precisión. Pantalla que aumenta. Crea un muro. Dos turnos, presupuedes abismar. Esto será Rode Solar. Esto será... Llamarada. Curveno. Lentisca. Escalar rocas. Trepar rocas. Ataque lunar. V. Y Demolición. No tenía nada, ¿no? Que me interesa, hombre. Demolición es superprima. A lo mejor sí que renta. Necesarle Demolición a superprima sí que va a rentar. Porque gancho alto no crees que me convence, ¿eh? Con eso que puede fallar. Es más fuerte, sí, pero tiene 90 de... De... De precisión. Y esto tiene... 100. Eh, es igual. Son muy parecidos. Aunque lo bueno de Demolición es que acabo con las pantallas. ¿Qué más se abre arriba? O con las barreras. Última planta. Bienvenido, puedo ayudarle. Piedras. Vale, bueno. O sea, aquí... Entonces, en este juego es superfácil. Piedra de intercambio. Para evolucionar los Pokémon que se evolucionan por intercambio. Y aquí ya veis las de siempre. Piedra alba, piedra noche, piedra día, piedra hoja, agua, trueno, fuego, lunar, solar. ¿Vale? Está bien que pongan piedras así en las tiendas, pero... También tiene su magia, ¿no? Tener que buscarlas por ahí. La verdad es cuando ponen, por ejemplo... Ahí en el juego puedes capturar tres Pokémon que evolucionan con piedra lunar. Y solo te ponen una piedra lunar. Eso es bastante putada y me jode mucho. Pero Nintendo sabrá, ¿no? Lo que hace con sus juegos. Vamos, vámonos de aquí. Vamos a seguir viendo la ciudad un poco. Si es que me dejan, porque están aquí. Casino Trigal. El mejor lugar para divertirse. Este área está limitado. Sí, te voy a limitar la puta cabeza. Limitado, limitado. Me ha limitado la vida. No voy a ir a ningún lado, ¿eh? Torre radio. Está todo bloqueadísimo. ¿Y esto qué es? Zona de conexión, ¿vale? Bueno. Pues vámonos a ir hacia abajo. Vamos a seguir por aquí. Todo, 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 todo limitado. Esto no. ¿Qué es esto? A ver. Subterráneo. Subterráneo Trigal. Vale, pues vamos a investigarle. El subterráneo cruza Trigal por debajo. Podéis cruzar la ciudad más rápidamente. Habrá entrenadores con el otro. Esta puerta daba la almacén de la tienda, pero está tapada. Que venías todas a robar, ¿eh? Debido a los lazones, esta parte ha sido cerrada para siempre. Al final he hecho un muro, no poner cuatro tablas. ¿Qué puedo hacer por ti? Comprar floto amarilla, negras, alcardumen, proteínas, zinc, pokepeluche. Cosas muy interesantes y muy extrañas. Dos hombres jóvenes peinan a los Pokémon aquí. Mola. Para que se me hagan más felices. El subterráneo ha mejorado últimamente. No lo veo nada mejor. ¿Qué más hay aquí? Fui a Trigal registrada. ¿Dónde quieres ir? No viento a ningún lado. Solo quería registrarla. Esta es la casa de Bill, ¿verdad? Tío Bill, tengo miedo. Espero que no hagan nada esos ladrones. Están tomando nuestra ciudad. Y este pasa. Vale. Pues muy bien, Bill. Ahí no podemos ir, así que vamos al subterráneo. ¿Qué haces, Morzano? Me cago en mí. Me digo mucho. Vamos para arriba. Hombre, me imaginaba que no iba a haber nada, pero por probar que no quede. Por mí que no sea. Vamos para abajo. Y habrá que ir ya en... Como ahora, ¿no? Pone ahí Mart. En el centro comercial. Ruta 34. Consejos de entrenador. No, no me interesa. Que hacen rápido las vallas de los árboles. Hay un objeto. Morzano encontró Velocera. Esto mejor ahora se ve que es... De tipo... ¿Sabe como el pañuelo de seda? De tipo normal. No es parada. ¿O para qué es el Velocera este? Es que no es el pañuelo de seda. Fortaleza hace los ataques de tipo normal. Pues sí. Es el pañuelo seda de toda la vida. Que lo han traducido como desaparecido. A ver, a ver. Raticate. Nada, huimos. Joder, nivel 65. Ya superprima. Madre mía. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Esta va a ser del equipo fusión, ¿verdad? Equipo fusión es clava. Quiere pelear. Envió a un tiranitar. Joder. Bueno, la vamos a dar bien. Le vamos a dar muy bien para el pelo. Porque es roca y siniestro. Con lo cual... Le va a dar lo mismo. Le vamos a hacer doble, cuádruple, quíntuple daño ahí. Con el fuerza bruta. Es super efectivo. ¡Hala! A tu casa, tiranitar. Muy bien. Guardería. Deja que criemos a tus Pokémon. ¿Me hará algún huevo en esta guardería? No lo creo, ¿verdad? Sería muy bien. ¿What? ¿Tres huevos? Soy el encargado de la guardería. Cuidamos los Pokémon de los entrenadores. Si quieres algo, ahora con mi esposa. Chico de los huevos. La gente de los alrededores me llama... El chico de los huevos. Vendo estos huevos. ¿Qué habrá en ellos? ¿Quién sabe? ¿Quieres comprar algún y averiguarlo? Hostia, ¿se puede comprar los huevos? Es un huevo espléndido. Cuesta 500. Quiero todos los huevos. No tienes espacio en tu equipo. Usa el PC, esquina y vuelve. Ojito. Vamos a probar. Ya que estoy. Qué bueno lo de los huevos, pero claro. Luego me quedo siempre sin un espacio, ¿no? Siempre me falta alguien en el equipo. A ver. Vamos a dejar a cantero. Vamos a hacer tres espacios. Que me mola, ¿eh? La idea esta de los huevos. Que te los pongan ahí a la venta. Y los tres encima. No te están limitando. Todo lo que sean limitaciones. Como que no me gusta demasiado. Vale, vamos a colocarle ahí. Y a ver qué... Cuesta 500. Sí. Morsaros tiene un huevo. Vale. Es un huevo espléndido. Cuesta 500. Sí, también. O sea, por 500 dame todos los huevos que quiera, chicos. Los huevos. Y aquí otros 500, ¿vale? Pokémon. Tres huevos. Resumen. Tipo hada. Tipo hada. Y tipo hada. Como sean togepis también. Como el otro. Me voy de la vida. Me voy de la vida. Voy a dejarlos porque... Digo, van a ser tres starters. Sería muy épico. Tres starters aquí. Sería la hostia, pero... Va a ser que no. Pues nada. Party Pokémon. Vamos a quitar los goletes. Dejamos por aquí uno. Vamos a quitar otro. A ver, por ahí. Le dejamos y vamos a la cara Juan. Party Pokémon. Vale, aquí está también. Ok. Pues nos vamos del PC. Muy bien, chicos. Pues vamos a dejarlo por aquí el vídeo. Y listo, tenemos que seguir hacia el Encinar. Me mola la casa, ¿eh? Que no han puesto los huevos encima. Tenemos que seguir hacia el Encinar. Hay un montón de soldados del nuevo equipo fusión. Y me imagino que la están liando ellos. Tanto en el Encinar como en Ciudad Trigal. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis saber con un like. Podéis contar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Un saludo y hasta la próxima.